El campeonato de buceo de España de competición se ha celebrado en Valencia cumpliendo todas las normativas y protocolos necesarios ya puerta cerrada. El Polideportivo Municipal de Nazaret ha sido el escenario donde participantes procedentes de Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Extremadura, Madrid y Comunidad Valenciana han competido por alcanzar el primer puesto en el podio. A las 10 de la mañana las federaciones de diferentes puntos de España llegaban al Polideportivo Municipal de Nazaret en Valencia dispuestos a competir en el 14º Campeonato de Buceo de España de competición organizado por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana por delegación de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Tras media hora de calentamiento todos los deportistas se preparaban para disputar las diferentes pruebas que este año se reducían a tres a causa de la situación actual por la pandemia. Las dificultades sobre todo han sido a nivel de tener que organizar, separar, hacer controles COVID, lo que es a la hora de tener controles de separación. Sí que es cierto que hemos restringido las pruebas. En esta modalidad se hacen pruebas de gincanas, se hacen intercambios de reguladores bajo el agua y en este caso hemos eliminado todas esas pruebas. Hemos hecho las pruebas individuales y las sencillas que no hay contacto entre los participantes. Entonces, bueno, no son tan estéticamente tan vistosas, pero sí que es cierto que lucen mucho. La primera prueba, M100 FEDAS, donde en un recorrido de 100 metros el buceador tiene que poner en práctica diferentes habilidades y destrezas, como tirarse al agua en paso de gigante, nadar tanto en superficie como en inmersión, realizar apneas, escape libre y maniobras con la escafandra o equipo, empezó a las 10 y cuarto con la categoría femenina. Un total de 12 participantes divididas en dos series se sumergieron hasta 15 metros en el agua y recorrieron la distancia de 100 metros correspondiente. La ganadora resultó ser María López, integrante de la Federación de Castilla y León de Actividades Subacuáticas. No es mi primera vez, la verdad es que nunca lo había hecho y quería venir para apoyar al equipo y la verdad es que estoy muy contenta. No me lo esperaba en absoluto. Después fue el turno de la categoría masculina. Divididos en cuatro series, los participantes se disputaron el primer puesto, demostrando valentía y profesionalidad. Iván Rodríguez fue el ganador de esta prueba, integrante de la Federación Extremeña de Actividades Subacuáticas. Pues estoy muy contento porque en estos tiempos tan difíciles ha sido un poco complicado el entrenamiento y la preparación, pero bueno, veníamos aquí con mucha ilusión y al final pues con suerte se ha conseguido. La verdad es que ha sido difícil porque son unos rivales muy buenos y están muy fuertes. En otro campeonato que tuvimos ya ellos hicieron mejor tiempo y tal y estábamos ahí la cosa con el pique y tal, pero bueno, al final pues yo creo que ha sido un poco de suerte y hubiera podido ganar cualquiera. ¡Gracias! Angélica Turuelo de la Federación de la Comunidad Valenciana resultó ser la ganadora de esta prueba. La verdad es que ha sido una gran sorpresa porque realmente no es la prueba que mejor se me da, entonces ha sido una gran alegría la verdad. ¿Y qué supone para ti participar en el campeonato de España de buceo? Pues una prueba de superación y otra gran alegría al seguir año tras año intentando que continúe el deporte este y viendo que hay gente más jovencita que se va animando. La categoría masculina de la prueba de emersión 6 kilos 50 metros donde realizan la ascensión de un peso de 6 kilos mediante globo elevador con una distancia de 50 metros compitió en tres series. ¡Gracias! El participante perteneciente a la Federación de la Comunidad Valenciana, Francisco Gómez, resultó ser el ganador de esta prueba. Es un mix de experiencia y entrenamiento, entrenamiento duro de estos días y la experiencia que llevamos detrás para conseguir un buen tiempo. La última prueba del campeonato consistía en relevos 2 por 100. Por parejas, los deportistas tenían que realizar en el menor tiempo posible un recorrido de 100 metros sin salir del agua y relevaban en su compañera a través de un stick que realizaba el mismo recorrido. La pareja de Castilla y León, Lorena Diñeiro y Raquel Manzano fueron las ganadoras de esta prueba. Empezamos hace un año, en un campeonato en Extremadura, luego yo no pude ni uno en Valladolid, pero vamos, entrenar, entrenamos individual, lo que pasa es que echamos mucha pata y para adelante. Cuando les tocó el turno a la categoría masculina, realizaron de la misma manera esta prueba, donde la resistencia bajo el agua y la velocidad son los puntos más fuertes a tener en cuenta. La pareja extremeña, formada por Iván Rodríguez y Miguel Mirat, fueron los que consiguieron el primer puesto. Una gran satisfacción porque es la segunda vez que como pareja ganamos esta prueba y la verdad es que... impresionante. Tres pruebas que demostraron el alto nivel de deportistas que tenemos en el territorio español y que además ayudó a fomentar el sector deportivo de nuestro país, reuniendo a gente de diferentes puntos de nuestro territorio a pesar de la situación actual y gracias a la organización que siguió en todo momento todos los protocolos necesarios. Significa una apuesta por esta modalidad, esta es la modalidad más joven, más reciente que tiene la española. Entonces una apuesta por ella. Un campeonato que ha demostrado que a pesar de la situación actual, es importante fomentar y seguir practicando deporte seguro, intentando realizar las pruebas deportivas de la mejor manera posible y adaptándonos a las condiciones necesarias. Bueno, yo creo que con los tiempos que están corriendo y con el tema del COVID y la pandemia, apostar por Valencia es apostar por una ciudad segura, una ciudad donde se puede seguir haciendo deporte y es una ciudad sobre todo donde antes de la pandemia ya apostamos por deporte, pero que creemos que ahora en tiempos de pandemia hay que seguir apostando porque creo que es un poco el medio y el mecanismo para psicológicamente librarnos un poco de este agobio, pero también deportivamente creo que también afrontamos mucho mejor las situaciones de crisis. Tiempos complicados, lo más difícil siempre es gestionar la incertidumbre y son tiempos inciertos en donde tenemos normativas cambiantes y tenemos situaciones también sanitarias diferentes. Desde esa perspectiva nosotros intentamos estar siempre al lado de las distintas federaciones para que aquello que se permita realizar se pueda realizar en unas condiciones adecuadas y siempre con una absoluta responsabilidad. Pues yo creo que debemos empezar por impulsarlos desde la edad más joven. Debemos empezar con el deporte escolar, estamos intentándolo, con la natación primero normal, luego natación con aletas y les vamos incentivando a ver si conseguimos que todos se hagan buceadores que en la piscina lo único que hacemos es practicar deporte pero luego tenemos unos mares con unas vistas fantásticas que podemos plasmar y enseñar a nuestros pequeños para que también se conciencien del medio ambiente porque viéndolo te atreves a cuidarlo. Una competición nacional que ha reunido en Valencia a los mejores deportistas del territorio español especializados en buceo y que además ha demostrado que se puede seguir practicando deporte seguro. Un evento deportivo que ha sido todo un éxito y una apuesta por el deporte nacional de alto nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!